Bienvenidos al señor, ¿cómo mira usted el apoyo que está brindando el vecino catarinico, don Hugo Ramos? Pues yo les agradezco que se acuerdan de uno pobre, y les doy gracias que se acuerdan de uno, gracias. ¿Cabe bien esta ayuda, señor? Sí, gracias a Dios a don Hugo, él es un buen vecino, cada ayuda que ha salido, él los ha avisado, y le agradecemos a Dios primero y después a él, porque él siempre nunca los ha dejado atrás, y que Dios los bendiga, gracias. ¿Cuántos son ustedes en su familia, bienvenida? Somos cuatro, ¿ya tienen para las tortitas calientitas el día de hoy? Sí, mire, gracias a Dios y por esta enfermedad que anda, le damos gracias a don Hugo, porque nos trae la ayuda y nos sirve mucho, sí, gracias. Señor, contenta de poder recibir este apoyo de parte del señor Hugo Ramos, vecino de Santa Catarina, Milton. Pues agradecida por esta ayuda, y realmente todas las familias catarinecas están realmente agradecidas por esta ayuda, y realmente estamos muy felices y satisfechos con esta ayuda, y gracias, y que Dios los bendiga. Esta es cosa tan bendecida lo que están haciendo ustedes con nosotros, esta es cosa tan hermosa que el señor les va a bendecir todo lo que están haciendo, esos esfuerzos. Estos esfuerzos, esto ni lo pensaban o nosotros lo que estamos teniendo ya ahorita en mano, el señor les va a recompensar, que el señor les dé muchas fuerzas, mucho amor, mucha sabiduría de Dios, y ese esfuerzo que andan haciendo les va a venir una gran recompensa. Que el señor me lo guarde y me los ayude en todo momento, que el ángel de Jehová campe alrededor de todos ustedes.